Bueno, pues hoy estamos juntos aquí presentando un mensaje de fuerza contra la violencia de género, contra cualquier expresión de violencia de género, visibilizando lo que es la violencia contra las mujeres y manifestándonos, como digo, contra cualquier expresión y manifestación de violencia contra las mujeres. Y lo que estamos viendo, que me decía Eva, que sobre todo ha habido un avance en estos años, de que cada vez hay más conocimiento, hay un empoderamiento mayor de las mujeres y cada vez somos más en el rechazo de esta lacra social y la apuesta por las políticas públicas del gobierno de Navarra en conseguir, bueno, pues erradicar. Seguiremos, queda todavía mucho por conseguir, pero seguiremos con esa apuesta clara en contra de la violencia contra las mujeres. De hecho, las campañas que está haciendo el INAI a todos nos suenan, ¿no? Esas expresiones que se dicen, no, pues es que iba vestida así, bueno, desterrar cualquier tipo de expresión machista, porque es la única violencia en la que se culpabiliza a la víctima y es una manera, esta campaña, de visualizar y de visibilizar que esto es cierto y que esto es así y que tenemos que combatir todo tipo de expresión que, bueno, pues se haga todavía más vulnerable a la víctima.